Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Te necesito, porque en mi alma hoy, Señor, estás sedienta Y Tú eres ese manantial de agua fresca Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, yo te necesito Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Es que yo te necesito, porque en mi alma hoy, Señor, estás sedienta Y Tú eres ese manantial de agua fresca Y tú eres mi alimenta Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito, Dios Te necesito, Dios Ahora mismo Te necesito, Dios Te necesito, Dios Ahora mismo Tú eres mi mamito, mis manos Y doblaré mis rodillas Yo te amaré hacia el cielo Te necesito, Dios Te necesito, Dios Pues la dame con mis manos Te cuidaré mis rodillas Yo te amaré hacia el cielo Te necesito, Dios 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 Te necesito Te necesito, Dios Para vivir Y eres mi amor Yo te adoro Te necesito, Dios Por el agua Por el agua Por el agua Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios Para vivir Yo te necesito. Yo te necesito.